Hola, gracias por acompañarnos, yo soy Dana Molina y esto es No Te Alertas Telemundo. Un hombre murió ayer en un accidente automovilístico en el condado Pueblo. Ocurrió alrededor de las 2 de la tarde en el autopista 96 entre Boone y Ordway. La policía dice que un trailer se desvió de la carretera y rodó. El conductor Johnny Wilson de 55 años de Rocky Ford murió. Los oficiales dicen que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y que ni las drogas ni el alcohol fueron factores en el accidente. Este aún continúa bajo investigación. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.